Mi nombre es Oscar Guadarrama, soy médico veterinario y director general de MEDREVET o Medicina Regenerativa Veterinaria. El día de hoy vengo a agradecerles su confianza por estar compartiendo los videos que estamos teniendo. El objetivo principal y número uno por el cual nosotros hicimos estos videos es para compartir con la gente que pueda tener perritos con condiciones muy parecidas a las que estamos viviendo. Agradecemos que compartan estos videos puesto que muchos enemigos pueden estar en condiciones similares y pueden requerir de este tipo de terapias. La medicina regenerativa es una rama médica muy innovadora que está creciendo actualmente y que prácticamente se está trabajando en medicina humana solamente. Aquí en México y en algunos países de siempre, en Ciudad América, ya vemos médicos que están trabajando en este tipo de terapia con excelentes resultados. Los invitamos a que puedan compartir con nosotros estos videos y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.